Un potente tifón considerado el más violento en 25 años amenaza ya a Japón. De nombre Heavy, que significa golondrina en coreano, y que cobró la fuerza de un super tifón la semana pasada. Japón vuelve a verse afectado por fuertes lluvias y vientos de hasta 216 km por hora, en las próximas 24 horas. Por lo pronto, ya se ha cobrado la vida de una persona y ha causado heridos debido al fuerte viento. En cuanto a daños materiales y económicos, más de 600 vuelos han sido cancelados y se han visto alterados los servicios de trenes locales y líneas de alta velocidad, como la que cubre el trayecto Osaka-Hiroshima, suspendido indefinidamente. El tifón se va a precipitar con todas sus fuerzas, con vientos muy violentos, que podrán alcanzar hasta los 220 km por hora, en algunos lugares, en un perímetro muy amplio que abarca incluso la ciudad de Tokio. También se teme que el tifón, que tendrá una presión atmosférica en su centro de 945 hectopascales, llega acompañado de lluvias torrenciales. La presión atmosférica detectada en el tifón y las fuertes ráfagas de viento que genera, junto a la velocidad que alcanzará, han llegado. Han llevado al organismo a calificarlo como el más poderoso que llega al archipiélago esta temporada, y el más fuerte en 25 años, si mantiene su fuerza al tocar tierra. Eso es todo. Hasta el próximo vídeo.